Con nosotros está Jota, gracias por acompañarnos Jota, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, yo con muchas ganas de hablar contigo, como cada semana, que siempre nos traes temas interesantes. Bueno, siempre y hoy más, porque hoy además me acompaña la compañera que trabaja con nosotros, un placer, además, para mí creo que es una persona que aprendo con ella todos los días, es una persona que nos enseña a todos los trabajadores porque une lo que es el teatro con la forma de divertirnos a la hora de trabajar. Y para mí es un placer traer hoy a Xavi, Xavi Flores, que es una artista muy nombrada y muy premiada. Xavi Flores, bueno, ¿qué digo yo ya después de esta presentación? Con un jefe así, ¿verdad? Hombre, así le ha gustado trabajar, ¿eh? No, la verdad que sí que le ha gustado trabajar en tu casa cordón. Yo todo el día llego con una sonrisa, lo sabes. ¿Por eso? Eso, efectivamente, eso es lo importante, acudir a trabajar contento y estando bien, sin duda. Xavi, bienvenida a ti también a nuestro programa. Que rayada, gracias. Un placer charlar contigo y bueno, vamos a conocerte un poquito mejor, si te parece, con tu parte escénica primero y luego ya hablamos de cómo te adentras en el mundo inmobiliario, pero es verdad que tú vienes del mundo del teatro. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue tu incursión dentro del mundo teatral? Bueno, yo creo que todo lo que es artista en cualquier faceta es desde que nace, ¿no? Sí. Desde pequeñita ya me colgaba como, no tenía el pelo negro, me ponía unas medias negras de mi madre para parecer la mujer cordobesa y luego, lógicamente, cuando fui creciendo, estudié arte dramático aquí en la escuela tuve un paradón, porque ya tuve mi niña, mis padres enfermaron y hace 15 años que me monté compañía de teatro en Córdoba. Y a partir de ahí ya, sin parar, en el mundo artístico. Tuvimos un poquito de parada con el COVID. Obligatoria, como todo el mundo. Exactamente, pero hemos vuelto a la bala escenario. Xavi, además hay nombres importantes vinculados a tu trayectoria, por ejemplo, Jesucristo Superstar, que yo creo que es una de las funciones que más respeto da tanto al público como a la gente que ha formado parte de ella y tú te atreviste precisamente con esta obra. Exactamente. Además salió de un proyecto muy bonito porque trabajamos directamente con Diputación Córdoba y entonces creamos lo que era el palestino más universal para colaborar con Diputación y lo hicimos, la música sí va enlatada lógicamente, pero cantando en vivo. Éramos 40 personas en un escenario y la verdad que lo paseamos con Otocas, por toda la provincia, Ciudad Real. Estuvimos tres años de gira con la obra y disfrutando mucho tanto a nivel, dijéramos, artístico, porque sabes que esa obra es magnífica, y después también espiritualmente, porque vivimos momentos, nos acercamos más a la figura de Jesús Hombre. Te enseñó esa obra cómo hacer mejores personas. Fue una vivencia muy, muy bonita. Pero no ha sido la única, claro, llevas ya muchos años sobre las tablas de los escenarios. ¿Con qué te quedas de tu experiencia en el teatro? Es que esto es como los hijos, que dedo me corto. Que no te duela. Sí, exactamente. Para mí, mi obra, dijéramos, insigne para mí, fue yo de pequeñita, mi padre tuvo un padre muy culto, todo lo que hice se lo debo a mi padre. Y entonces, cuando tenía tres años y yo, cuando empezaba a hacerme mujercita, me dijo mi padre, te voy a dar una historia de amor, la más bonita que para él era. Me regaló el libro de Cumbres Borrascosas, de Emilio Bronte. Entonces, me enamoré del libro y la única adaptación que hay ahora mismo al teatro, registrar mi nombre, la hice yo y la llevé a las tablas. Entonces, como dijéramos, como satisfacción personal, fue Cumbres Borrascosas. Después ha habido otras obras que han sido más agradecidas en premios porque la comida es que llega mucho. Y más en estos tiempos la comida llega mucho. Entonces, no sé cuál decirte. Cuál decir, hombre, claro. Pero eso es bonito, ¿eh, Tari? Porque cuando uno no puede elegir, es que cada una de las experiencias le ha dejado algo. Exactamente. Y yo creo que eso es lo importante y lo bonito, el no saber elegir, el no poder, sobre todo elegir. Así es, porque además, cada una coinciden con una faceta de tu vida. De tu vida, claro. A lo mejor algunas te han marcado porque en ese momento perdiste a alguien que querías mucho, otras te han marcado por lo que la has disfrutado. En fin, son vivencias. Yo creo que el teatro es la vida y la vida es teatro. Sin duda alguna, efectivamente. ¿Qué te queda por hacer sobre las tablas? Porque después de tanta experiencia y una mujer que no para, entiendo que todavía habrá proyectos ahí que te llamen la atención. Bueno, yo, vamos, en la vida personal pienso que cuanto más va aprendiendo menos sabes. Entonces, me estás pasando que yo me creía que sabía y cada vez me di cuenta de lo que necesito aprender. Entonces, me pasa como en la vida laboral, siempre tengo ansia de aprender. Ahora mismo estamos en una obra que creo que Jota le va a gustar mucho y que va a colaborar. Mi padre fue torero de Córdoba y entonces, pues, este año sabes que se ha celebrado el 75 aniversario de la muerte de Manolete. Para mí, yo de pequeñita era mi héroe. Yo no tenía héroe, yo era muy aficionada y enamorada de la figura de Manolete. Y estoy escribiendo un guión para presentarlo este año que va a ser un homenaje a la figura de Manolete. Jota, ¿y aquí cómo llega tu casa a Córdoba a introducirse también en este proyecto tan bonito que nos acaba de presentar Chari? Bueno, estoy muy orgulloso de Chari, como ves. Y, bueno, Chari es del barrio Santa Rosa. Nosotros llevamos 25, bueno, yo llevo 25, 26 años trabajando allí en ese barrio. Y la verdad es que nos conocemos casi todos, ¿no? Y, pues, Chari es una persona que, pues, iba de compra, ¿no? Iba de compra. A vender piso a mi padre. También, también. También a vender piso a mi padre. Recomendado a venir a vender piso a su padre. Y, bueno, la conocimos y la vimos con un entusiasmo. Y veía que tenía como ganas de aprender y ganas de... Le gustaba. Yo veía que le gustaba. Y yo digo, oye, Chari, sí, pero además, ¿qué te parece? Y, bueno, tardó dos minutos en cogerme la mano, vamos. Por eso mucha gente, Chari no tenía ni idea en el sector inmobiliario. Yo he estado 20 años en seguro, no tenía ni idea. Pero yo cuando la vi a Chari y vi que le gustaba y que se fijaba en detalles y eso, pues, directamente me atrajo y le dije, Chari, ¿quieres? Y, vamos, sin ninguna duda, probó y, bueno, ya lleva conmigo... Tres años. Tres añitos, ¿vale? Y yo muy contenta de estar con ella. Y lo más importante, que cualquiera con quien no haya trabajado en algo, solamente el quererlo, las ganas, el entusiasmo. Y lo más importante, lo más importante, el querer, ¿vale? Se consiguen las cosas. Y Chari es un ejemplo. Chari, aquí la formación también ha sido fundamental. Por supuesto. Ahí has tenido tú también ahí algo que hacer, ¿no? Porque, como tú has comentado, venías de otro sector completamente diferente. Enfrentarte a algo tan novedoso, pero, claro, con tanta ilusión, pues, al final, aquí están los resultados. Exactamente. He tenido muy buenas personas que me han llevado de la mano, que han creado en mí. Primero Jota, porque yo no soy una mozuela. Yo llegué allí con 50 años y yo no esperaba que nadie me cogiera para trabajar en una inmobiliaria y jamás hubo duda en preguntarme la edad y apostó por mí. Es más, él sabe que siempre... Yo no te pregunté la edad, perdona. Ya, pero exactamente. En el currículum lo pone, ¿no? Y entonces no es fácil. Es más, yo probé en otras inmobiliarias porque estaba un poco quema del seguro y me atreía mucho el tema del hogar, de crear hogares. Y me cerraban las puertas. Entonces, tanto él como mi director, que es Víctor, tengo que agradecerle que no he pusido ninguna barrera. Y después ha habido en mi vida profesional, aparte de ellos dos, que creyeron en mí, pues una compañera que tengo ahora, que está un poquito delicada, y que la mayoría de lo que he aprendido es de mi amiga Gracia. También. Me llevo de la mano, después entra un chico estupendo, es que tengo que comentar a los dos que son maravillosos. Alejandro, que ahora me hizo un director. Un chico que es, vamos, es un libro gordo de Pepete, lo sabe todo. Con él he aprendido mucho y de la gente nueva que entro aprendo y, no sé, allí somos una gran familia. Somos ocho oficinas y, verdad, una unión muy bonita entre compañeros de una oficina y otra. Estamos siempre deseando vernos, juntarnos y creo que esto se debe al Papa. Hombre, claro. Al que ha creado esta forma, familia. Qué importante, ¿no, Jota? Es tener ese trato directo con los propios compañeros de trabajo y que al final todo el mundo vaya bien y vaya a gusto a trabajar. Sí. Muy importante, muy importante levantarme a las siete de la mañana con mucha ganas, con mucha ilusión. Cuando llego a las nueve y media le hago la reunión, una vez en una oficina, otra vez en otra, y verle con las ganas de trabajar y con las ganas de intentar hacer cumplir sueños a su familia. Y eso me motiva a seguir más. Ya digo, que para tu casa de Córdoba, que tenga 50, 60 años, no es lo más importante. Lo más importante es que tenga ganas y que tenga ilusión como tiene ella. Y de verdad que el equipo, y ya que ha dicho gracias, de aquí le mandamos recuerdos a gracias, que está malita y que haremos lo mejor para ella y la apreciamos todos. Y de aquí también, para todos los compañeros de tu casa de Córdoba, que hacen una gran labor, que se demandan con ganas y que entre unos más, otros menos, son un gran equipo. Por supuesto, un gran equipo, qué importante es eso. Y fíjate qué manera más molinta de unir dos pasiones. En este caso, Chari, tu pasión por el teatro, tu pasión por tu propio trabajo, y al final se une todo en este proyecto que yo espero que tengamos pronto sobre las tablas. Sí, porque si Dios quiere, Dios mediante, en febrero se presentará. En febrero. Y ha sido muy difícil convencer a Jota, ahora que no nos escucha, para que tu casa Córdoba esté apoyando este proyecto. Qué va. Si Jota, bueno, es que parece que ahora voy a salir la pelota. No, 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 no. Pero no, la verdad, yo no soy... Jota, un encanto, se preocupa por todas las aficiones, cada vez que ha actuado, me ha traído premios, el primero en colgar mi estado, en felicitarme, como a los compañeros que se dedican a otras aficiones. Él está por apoyar cualquier causa y entonces, pues también quiere echar su granito de arena en el teatro. Y ahí va a estar. Él siempre ha apoyado todas las causas. Valga que intenté yo en el teatro y que no sirvía, te lo digo de verdad. Ah, no me digas. ¿Sí? ¿Por qué no me ha dejado dirigido? No me digas. Uy, pues eso. De verdad que... Ahí podemos tirar, podemos tirar del hilo, claro. El teatro selecciano, el oratorio selecciano, y sí, varios papelillos, pero me daban el más cortito, así que muy bueno no era. Nada, nada, o sea, que de teatro no. En cambio mi hija hizo un corto y fue elegido un corto, y fue una de las participantes, un corto que fue elegido a los premios europeos, al corto de los premios europeos. Dije, pequeñita, sí, por eso digo que, aún así ya digo, cualquier afición de cualquiera, nosotros ya te dije, del primer momento nosotros somos una inmobiliaria, no lo quitamos. O sea, no es nuestro trabajo y tenemos que tener, como saben, nuestro beneficio industrial para que todo pueda andar. Pero, sobre todo, queremos que, aparte, seamos, que sirvamos para esta sociedad. ¿Qué podemos apoyar? El teatro, apoyamos el teatro, el fútbol, el fútbol. Todo lo que pueda, que esté en mi mano, de verdad, que pueda, en la medida que pueda, porque tampoco, no tenemos tampoco... Pero lo que podamos ayudar, aquí está tu Casa Córdoba para ayudarlo, y cuando la gente compra una vivienda, que aparte de comprar vivienda y que en mi estado y en un pausito se ve la satisfacción de la gente, que sepa que, aparte, están ayudando, pues, a obras de teatro, a conciertos, a Sambobá, que viene ya mismo. También, también, también la tendremos presente. Y a todas las actividades, deportes. Nosotros somos, no una inmobiliaria, somos una inmobiliaria social. Qué bonito, una inmobiliaria social, efectivamente. Sari, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer charlar contigo. Muchos premios también en tu haber, que eso también dice mucho de tu manera de trabajar en el teatro. Y, Jota, queremos seguir conociendo a ese equipo que forma tu Casa Córdoba, ¿de acuerdo? Pues, seguiremos, seguiremos. Seguiremos, claro que sí, cada lunes. Y os recuerdo eso. Cada martes, perdón, que yo estoy todavía el lunes. Recuerdo que todos los que firman antes del final de año se están viendo una avalancha, por lo que hablé la semana pasada, con las condiciones de la ayuda del Gobierno, y está todo el mundo intentando firmar antes del 31. Sí. Está claro que se va a juntar, que muchas veces no va a haber hueco a la notaría. Aviso para que el que tenga, y los contados, que también están antes de que finalicen el año. Perfecto. Así que desde aquí quiero avisarles que lo hagan con antelación, porque se están cogiendo todas... Creo que está habiendo una avalancha con esto de la ayuda. Perfecto. Pues estaremos muy pendientes también de todo eso y lo iremos recordando. Gracias a ambos por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amparo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!